Los demoros, los grandotes, que traen la estrella, la calavera o la cara feliz, no los pagues en 100. Tres detenidos y un policía lesionado fue el saldo que dejó una riña tras un operativo contra el ambulantaje en el perímetro A del Centro Histórico. Este trae dibujado una calavera, otra ha dibujado la cara feliz o una estrella, que es la más popular, la estrella. La estrella es 49 pesos, no los pagues en 100, aquí cuestan 49 pesos. Aquí les subimos hasta los que venden en el metro, 49 pesos, estos audífonos, no los pagues en 100. En la esquina de Palma y Francisco y Madero, un grupo de cerca de 40 ambulantes se enfrentó a golpes con los agentes. Gracias. 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 Gracias.